¡Andal! ¡Uy! ¡Vamos con Pulis! ¡No lo hiciste! Lago no hay nadie, el Lago es el 3 ¡Lago! ¡Lago! ¡Lago en Nago! ¡Lago en Nago! Estos poblados Dos laboratorios acá Dos laboratorios Cuidado, cuido Vienen para acá Dos para el laboratorio Esperalo, esperalo Apóyanlo, apóyanlo, vengan Cuidado atrás Necesitamos el laboratorio, gente Atrás de la árbol ¿Cuántos tenemos? 500 cada uno, ¿no? Voy a dejarlo igual cargado Así, para la próxima ya tengo Igual no compras Te he terminado el run, ¿eh? Vienen Todos al laboratorio Todos al laboratorio Ayúdenla, ayúdenla Nunca la No, 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 no No, no, no No, no, no Ayuda, laboratorio, laboratorio Buena, ¿se repite? Se reinicia la ronda Porque adentro está Max, ¿no? O no sé quién Oso, oso Laboratorio, lavo, 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 lavo Polis Laboratorio, parece que no hay nadie, lavo Bajé dos La bomba está en lavo 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 ¿Quién más saca? ¿Quién más saca? Mike y Andy Primaria ¿Puede hacer o qué? Escúchame, ¿sí? ¿Puede hacer o qué? ¿Puede hacer o qué? ¿Puede hacer o qué? ¡Puede hacer o qué? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Estoy solo, estoy solo! ¡Vámonos! ¿Se pudo? ¡Sí! ¡No, 5! ¡8! ¡Uff! Tengo la bomba y no la rota No, no tiene No, no tiene Yo estaba acá Estoy con el pin medio raro Ya me da una mano La voz no hay nadie La voz no hay nadie La voz no hay nadie No hay nadie acá La voz no hay nadie Cuidado la izquierda Cuidado la izquierda No hay nadie en la voz No hay nadie No hay nadie ¿Cerramos? ¿Esperáis? Poblado no veo como bien Muy empoblado La voz izquierda y la derecha Guárdalo, guárdalo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Lo ves ahí, Mike? No tiene, no tiene Esperalo ¿Cuántos quedan de ellos? Creo que dos Ojo Cuidado bien allá Voy a cuidar allá Cuidado bien allá Cualquier cosa Puedo enrullar por eso en el último minuto ¿Cuál es lago? ¿Cuál es lago? Esperá ahí ¿Cuál es lago? Es lago Es lago Es lago, boludo Ah, lago Escuché lago ¿Qué lago? Nada, nada, nada Es el hambre amigo ¿Qué lago digo? Lago boludo ¿Debloquearon un nuevo mapa? No, escuchaba lago ¿Qué lago? Ah Lago, lago Ahí está Sí, 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 amigo Ganamos por tiempo ¿Cómo es? ¿Cómo defuse? El defuse es para desactivar más rápido Hoy jugamos Hoy que jugaron el counter un día Bien, bien, bien Yo estoy en un Team Deathmatch Me quedo en cobertura, amigo ¿Cuáles son tus? Así ya tengo El de MK No, no tiene El pico Ese, 028 ¿Este? Sí, sí Van para acá, seguro No puedo correr más, boludo Lago, lavo, lavo, lavo ¡Buenas! 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 Estamos bien Se me cayó la prima Viene, viene, viene Me quedé sin cosas Jaila Jaila Cubri atrás Semad Espera ahí, necesito mi CQ ¿Y tu CQ? Creo que se cayó, boludo ¿Se cayó? Anda a buscarlo Yo perdí mi CQ, se me cayó Vendría que ir a buscar Si, no, me voy a buscar Tengo uno en el dorado Messi en el dorado Messi en el dorado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos que ganar ahora, boludo No hay nadie en la voz 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 Creo que queda uno, chicos ¿Nosotros cuantos bajamos? ¿Dos? Yo uno ¡Acá, acá, acá! ¡Tiempo! ¡Seguro puesto! No hay nadie en la voz ¡Qué corredor, eh! No te cansás más corriendo, qué capo Grande ¿Es la última? ¿Es la última? ¿Dos más? O sea, tu plata desaparece en esta ronda ¿Te acuerdas una llota asomada a la plata? Lo que podés hacer es Vos sacarle... ¿Me compren centro ustedes? Claro, por eso Te compro yo ¿Vos vas a gastar menos? Sacarle una primaria con mis dólares Con mis dólares Sacás... Un asalto Está barato la cosa, ¿2 dólares una marcadora? Me gusta, ¿ah? Me gusta, ¿ah? ¿Te voy a comprar más seguido? Con tus 500, ¿querés una granadita? Eh... No, una... Un mag de CQ ¿Tienes mil? Yo te puedo comprar con mis mil No, está, está Fijate a los chicos si necesitan algo más Hay mil puntos míos No, pa, todavía no... No ganamos todavía, dale ¿Tengo 1.000 Quiñones? ¡Ah! Tienes un minuto, que planten y se la van a desfusiar Lavo, lavo, lavo Tres lavo Dos lavo Está llegando lavo Por la derecha, Santi Por la derecha Lavo acercando a Damián Por el medio Baja 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 Dale, baja lavo Mesh a la derecha, Antti Baja F*** Gente, vengan para el Lavo Abajo, abajo, Emi Abajo, a tu zona hay gente Ahí se fue uno DMRCQB, me explico Emi, tu izquierda, cubrí mi izquierda Somos de nosotros Derecha Ahí lo bajé, el de lado Está limpio el agua, parece Get on the test Cuchí Lo planto afuera Sube al centro Gente, vamos, go, go, go Dale, vamos, corran Ya están adentro Tres adentro Cuidado el medio Cubrite, cubrite, Emi Cubrite, Emi Tres adentro Sí, no, es adentro del agua Adentro del agua Mike, Mike Ahí Gente, ¿viene? Gente, ¿viene? Contra yo Ojalá quiera Planto Adentro 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 No me pego por la uva Bomba plantada bomba plantada por un poco de entrada Curio ahí Cuidado atrás de la Price Dorado ¿Listo? ¿Listo? ¿Pero ya pasó 3 minutos? No, pero los matos los matos Les dejamos unos segundos más para que planten Para el videro Ahí es amigo Bueno, terminamos la primera ronda Gucci Group